Como es habitual en estas fechas, desde la Ceremi y Dirección del Trabajo hicieron un llamado en torno a los próximos feriados irrenunciables de Navidad y Año Nuevo, recordando además que la víspera de ambas fechas, el comercio deberá cerrar sus puertas como tope a las 20 horas. Y nosotros queremos reforzar, ¿cierto?, e indicar que el comercio más allá, ¿cierto?, de todas las medidas sanitarias y restricciones sanitarias, no deben funcionar y no deben funcionar desde el 24 a las 20 horas hasta las 6 de la mañana del día 26, en el caso del feriado irrenunciable de Navidad y en el caso del feriado irrenunciable del 1 de Enero o Año Nuevo, de igual forma de las 20 horas del día 31 hasta las 6 de la mañana del día 2 del año siguiente. Un feriado irrenunciable para los trabajadores y que tiene multas asociadas para los empleadores de no ser respetado, destacando en esta ocasión el comportamiento ejemplar registrado durante el año pasado. Dado los años anteriores, recién el año pasado tuvimos un 100% de buen cumplimiento, es decir, no tuvimos ni sanciones, no hubo multas ni tampoco hubo denuncias. Esperamos el mismo comportamiento para este año, esperamos que también existan ese 100% de cumplimiento. De todas formas, las sanciones ya han sido difundidas, y en eso estamos hoy día también, para aquellas organizaciones que cuentan con entre 1 trabajador y 49 trabajadores, las multas van desde las 5 unidades tributarias mensuales. En el caso de aquellas organizaciones que tengan entre 50 trabajadores y 199, sube a 10 UTM por trabajador, y aquellas organizaciones que tengan más de 200 trabajadores, son 20 UTM por trabajador. Pero como en toda norma existen excepciones, las cuales fueron detalladas por la autoridad del trabajo en la región. Existen excepciones, y esas excepciones, es relevante indicarles que en el caso, por ejemplo, de los restaurantes que puedan funcionar y que estén dentro de la normatía que les ha indicado salud, lo haga con las medidas sanitarias adecuadas, con las medidas de autocuidado, y en el caso también de las excepciones como las farmacias que va a determinar la autoridad sanitaria, cuáles van a ser las de turno, perseveren en iguales medidas, y los servicentros que también operan de esa forma. Recordar además que de estos rubros, si un empleador trabajó en igual fecha el año pasado, este 2020 no puede hacerlo, siempre y cuando continúe con el mismo empleador.